del 10 al 13 de septiembre Medellín acogerá el primer encuentro de televisiones iberoamericanas, televisión digital y participación ciudadana. Nuestra ciudad es anfitriona y en Telemedellín haremos parte activa de la programación de este espacio en el que converge la televisión de habla hispana. El viernes es el último día del evento a las 8 de la mañana vamos a tener una conferencia con nuestro gerente Valdir Ochoa contándole a la gente lo que fue la experiencia de M24 que yo creo que todos recordamos y vivimos con mucha emoción que incluso ha sido ganador de varios premios entonces vamos a revivir esa experiencia vamos a contarle a la gente cómo hicimos televisión colaborativa y cómo a partir de M24 hemos seguido haciendo otras experiencias de televisión colaborativa que pueden ser pues digamos un referente y un ejemplo de una manera de trabajar en conjunto con todas las televisiones iberoamericanas. Además de compartir nuestra experiencia con M24, Telemedellín hará parte de otros eventos vinculados al encuentro. Durante toda la semana también vamos a participar en la realización de NCI que es el noticiero cultural iberoamericano que normalmente hace ATI con la participación de nuestra periodista Claudia Arango entonces van a estar trabajando durante toda la semana y el noticiero se presentará el viernes en su horario habitual que es en las horas de la noche. Las conferencias y mesas redondas que se realizarán en el encuentro de televisiones iberoamericanas son de entrada libre. La programación puede ser consultada en www.encuentromedellin.com